Música Hola que tal amigos de TV Pichichi, nos encontramos aquí en el ejido del progreso municipio de Pijijiapan, Chiapas Donde juntos vamos a conocer un poco más sobre la tradicional feria de la sandía Acompáñenos para conocer las actividades que se van a realizar y a llevar a cabo durante estos días Amigos muy buenas tardes, estamos aquí ya a minutos de comenzar con el recorrido de esto que es la tradicional feria de la sandía Desde el ejido del progreso, así que no te despegues porque vamos a iniciar ya con estas actividades Los organizadores de la feria de la sandía en progreso se preparan con eventos culturales Donde estuvieron presentes la profesora Petra Guadalupe Rodríguez Ló, profesor Heradio Gómez Cruz Y el profesor José María Arreola Palacios Quienes estuvieron en esta feria disfrutando de todos los eventos Música Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí que no hay falta me hacen ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí que no hay falta me hacen ya mis burros se murieron No te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Una abeja chimolera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeros ahí va la loba del mar Le dijo a sus compañeros ahí va la loba del mar Una abeja mitotera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeros ahí va la loba del mar Te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo En esta feria tiene aproximadamente seis años Una tradición que año con año se celebra en esta comunidad En donde se elige la reina que representa esta feria En donde toda la comunidad sale a festejar a las calles con carros alegóricos Niñas hermosas vestidas de chiapaneca y jinetes cabalgando alegres En donde parte del gobierno municipal participan en esta tradicional feria Las personas muy contentas disfrutan de toda esta fiesta En donde pudimos entrevistar a algunas personas que nos dieron su punto de vista de lo acontecido Bueno pues nos encontramos aquí con una señora que viene de visita a esta maravillosa feria Y pues ahorita nos va a dar su opinión sobre Muy maravilloso, me siento contenta porque nunca habíamos venido por acá Y sí, está muy bonito, es primera vez que venimos de la ranchería Río Bueno amigos, me encuentro aquí con la reina de la feria de la sandía del Ejido Progreso Donde vamos a conocer un poco más de las actividades que se desarrollan en esta bonita tarde Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Jennifer Cruz Álvarez y tengo 17 años Este año me buscaron como representante de la reina de la feria de la sandía 2020-2021 Bueno, pues se inicia, digamos hoy es el recorrido de la reina de la feria de la sandía Y terminando el recorrido se termina en el parque Y más tarde se hacen bailables culturales Son como cuatro bailables más o menos Y más tarde que terminen los bailables se hace un baile Que siempre lo hacemos, pero la de hoy es gratis Mañana se harán peleas de gallos por la noche El sábado será el día de la coronación Y vendrá una banda que su nombre es el banquero y su norteño banda El domingo es el final de la feria y cerramos con peleas de gallos igual Ok amigos, tus manos ya escucharon cuáles son las festividades que se van a desarrollar durante estos días Aquí en Progreso Y pues nos gustaría que hagas la invitación a toda la gente de Pijijiapan Para que venga a asistir a los eventos que se van a desarrollar durante esa feria Pues que vengan y conozcan nuestras actividades que hacemos aquí Normalmente pues casi todos los años se hacen Y pues los invito a que vengan y participen todos estos días que estará la feria Bueno amigos, pues ya escucharon, así que los esperamos No se olviden que hoy arranca las festividades de la feria y la sandía aquí desde Elegido en Progreso Reportando para ustedes, para TV Pichichi, Aldo Escobar El soldadito, preciosa estela Y en la encomienda hay una huella La marimba aún resuena En fiestas y tradiciones Mi orgullo es ser costeño Y puedo asegurar Que es tierra de triunfadores En el río Pijijiapan que atraviesa la ciudad En las pozas del anillo y del capul miran a dar Prueba nuestro queso y crema de fama internacional Nuestra zona ganadera tiene mucha calidad Pescadores en sus lanchas abundan se encontrarán En mangar o mar abierto buena pesca traerán El bullicio en los mercados donde todo es de encontrar Es seguro que la mano de un amigo estrecharás Pijijiapan costa grande y su riqueza natural Tienes las puertas abiertas Yo te invito a disfrutar A mi Pijijiapan Informo para TV Pichichi Tania Montes El tiempo bueno ya inició Tengan confianza Que todo México Ya se está transformando La ave del futuro Está en tus manos Tienes las puertas abiertas 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 Tienes las puertas abiertas